Hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como vieron en el título mi primera vez en bariloche se siente el frío bueno le voy a estar mostrando todo lo que hago hoy acá en bariloche argentina así que mano acompáñenme en esta experiencia y nos encontramos enfrente mismo de la catedral principal de bariloche y allá es el lago el tercer lago más grande según aplicó el guía es el tercer lago más grande de argentina impresionante el viento que se sienta acá más cerca del lago muy fuerte el viento y vamos a dar un poquito la vuelta a lo que va a ser esta catedral para mostrarlo un poquito más de cerca lo hermoso que se ve es muy grande miren lo que es enorme y es es muy lindo tuve que ponerme esto loco en mi boca porque tengo mucho frío y me congelo así que me puse esto mano, no vamos a sufrir tanto frío ok ya nos vamos en otro punto ahora ya salimos de la catedral no sé dónde nos vamos lo que yo les sigo nomás allá a toda la gente y me voy donde ellos se van pero bueno le aviso cuando lleguemos allá y no sé dónde nos vamos que estamos llegando en otro punto dios mío miren lo hermoso que es y allá hay un perro y va a ser un perrito pero no es perrito un perrote miren lo hermoso que voy a salir una foto con él está acá es que el mundo son hermano san bernardo creo que es enorme mira que lindo que creo que nos perdimos en nuestra vida no sé no estamos yendo hacia acá no veríamos en otro día luego hay dios mío pero no vamos a buscarle lo vamos a buscarle acaba de ver algo yo no sabía esto me contó lata no más que esto se venga acá es como cadena que se ponen por la rueda del auto la camioneta para que puedan andar sobre el hielo ahora la camioneta bueno sería sobre aquí a turísticos sobre el asfalto dice que si se congela pues se queda resbaladizo y ahí para que que no estamos viendo en una fábrica de chocolate no sé creo yo le estoy siguiendo más allá a los compañeros estamos medio medio lejos de nosotros porque yo me quedé a salir foto con 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 los perros con el perrito se alejaron todos de nosotros hoy no vamos a conocer lo que es la nieve pero de acá ya estoy viendo los montes llenos de nivel yo estoy ansioso loco por conocer la nieve loco por tirarme y nadar entre la nieve pegaría o no ya está lejísimo está acá bueno según me me contaron que el sábado recién vamos a tener el viaje hacia la nieve o sea el sábado recién hoy vamos a hacer unas cuantas cosas mañana vamos a hacer otras cosas y el sábado vamos a hacer lo que es la nieve a partir de sábado hacemos lo que queremos en la nieve y luego ay Dios mío estamos ya como el recorrido van a subir dos tramos de aerosillas o sea el primer descanso no se baja nadie continuamos hasta el segundo punto del punto más alto del cerro ahí bajamos sale uno para cada lado de aerosillas dan la vuelta y vamos al mirador que estamos esperando una fila para subirnos en un no sé qué es lo que es como como se llama aerosilla aerosilla se llama ok vamos a subirnos ahí no sé dónde te llevas pero vamos a subirnos ahí está llegando como la silla atrás de nosotros ok estamos subiendo no sé loco pero hay lleno de plantas abajo de nosotros está muy lindo me encanta nos bajamos ahora nos estamos yendo como mirador allá atrás de nosotros bueno en breve llamo en breve llamo uy Dios mío casi se ve bien la nieve que hermoso en lo que hermano hermosa vista allá allá está la nieve que quiero llegar no vaya ahí loco quiero quiero saber qué se siente estar ahí es un mirador muy lindo es muy muy purete loco tiene vista al lago y a la nieve así ya está purete manovación me gusta me encanta esta guche hace un poco de frío pero pero vale la pena lo bueno todo es que acá hay un lugar donde voy a venir a tomar café cocido chocolate lo que hago te guste venís prepara tu café te sienta acá y mira la hermosa vista que está hacia la hermosa vista que está hacia allá que vamos a empezar a descender y otra vez ahora pero caminando estás caminando lo vamos a seguir el sendero que está acá hasta llegar abajo hay un tobogán allá abajo y no sé qué tobogán es lo que vamos a llegar ahí y vamos a ver qué hay hasta ahora no encuentro el tobogán lo que estoy buscando y no sé qué tobogán a tenemos que arribar otra vez vamos seguimos seguimos es con un trineo dicen es un tobogán con un trineo uuuh qué raro vamos a seguir vamos a seguir ok me voy a seguir el tobogán loco ay dios mío chicos le voy a pedir que bajen a una velocidad decente bueno ok a una velocidad decente o sea que se va fuerte lo ay dios mío ya y como acá pero todo acá ah este es el que se maneja lo que ya hoy después de bajarme el tobogán me di cuenta que no grabé con la gopro así que no van a ver la perspectiva de la gopro pero creo que hice unas cuentas tomas y desde mi celular pero no y eso que sólo se puede subir una de una de que te bajas de ella ya no te puedes subir solo una vez no sé por qué está raro pero bueno ahora ya estamos viendo en el hotel a ver qué hacemos lo preparado mate y tomar porque hace mucho frío loco pero está muy lindo mano me encanta esta ciudad bariloche es muy lindo muy tranquilo no sé si es peligroso creo que no porque es muy tranquilo lo que yo veo está muy lindo me gusta demasiado lo de la nieve es el sábado yo pensé que iba a ser hoy estaba muy ansioso porque pensé que íbamos irnos a ver la nieve hoy pero no no es hoy lo cosa es el sábado mañana vamos a una cuantos tour también acá por bariloche en otro lado y ahí la mostrarse a cada día yo le voy a estar mostrando un blog nuevo así que bueno uy uy pero yo estoy ansioso luego quiero 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 irme la nieve mano estoy demasiado ansioso por eso noche tenemos una salida vamos a irnos en un escape room vamos a divertirnos un poquito y bueno está va a estar un chilo va a pegar todito de eso bueno le voy a avisar acá tengo una tarjetita bueno ahora llegamos en el hotel vamos a preparar algo para tomar vamos a relajar un poquito voy a editar un poco los cuantos vídeos que me faltan y después salimos a trabajar en la noche ya estamos en el hotel ahora un poquito descanso acá lo bueno en el hotel que al entrar es muy caliente lo cosa es te da mucho calor otra vez pero al salir afuera se choca con el frío así que si vienen acá tienen que abrigarse bien antes de salir porque como que está en un lugar caliente puede salir en un lugar frío te puede hacer mal un choque por eso es que nosotros no abrigamos así luego con todo bueno ahora sí me voy a sacar todo lo que mi campera y y tomar un rico terreno y evitar un videito nuevo que ustedes tienen que verlo yo estoy a full siempre pero si te dice que yo no hago nada fuimos en un escape room se llama no se puede no le voy a grabar no no puede no me dejaron grabar ahí es como que al entrar ahí tenés que dejar todo lo que son celular y cosas y bueno no grabé nada pero sí nos divertimos mucho y todo es todo gucci todo gucci bueno ahora ya yo estoy llegando al hotel otra vez voy a descansar ya mañana tenemos que despertarnos temprano otra vez aunque estoy buscando un lugar para comer tengo mucha hambre dios mío te juro que tengo mucha hambre estoy buscando un lugar donde pueda ir a comer después para venir a descansar es una ciudad muy tranquila acá me gusta mucho porque es una ciudad demasiado tranquila acá en bariloche como puede estar por ejemplo ahora son ya las 10 y media de la noche yo estoy caminando por la calle no no hay personas malas por lo que veo o sea no sé si hay loco pero no veo loco no sé muy tranquilo por lo que yo veo ahora encontré un lugar donde voy a comer en un restaurante porque tengo hambre hay una milanesa de siervo que pediría a probarlo voy a ver qué tal me quedé dormido ayer pero bueno ya me desperté y quiere que vea hermano miren acá también no amaneció y ya van a ser las 9 de la mañana bien las 8 y 51 las 8 y 51 de la mañana y todavía no amanece loco o sea van a más en breve amanecer y eso que no está nublado mira allá si está nublado por acá no hizo las 8 y 51 o sea acá amanece súper tarde las 9 de la mañana amanece o sea está raro que amanezca a las 9 normalmente las 7 7 y media máximo ya amanece ya por acá no acá a las 9 de la mañana amanece 9 9 y media parece que son tempranito porque son las 9 estamos en un muelle ahora y también acá hay un lugar donde se juega con esa patineta que ahora no sé skate creo se le dice está lindo ya se ven ya los montes ayer no sabía tanto los montes porque había mucha niebla pero ahora sí es como que ya se ve más mira esos son los montes donde hay nieves aunque hay más que son un poquito más lejanos un poquito más allá lugares donde hay mucho más nieve y vamos a morirnos mañana día sábado y viernes yo quiero saber lo que quiero experimentar si el agua es frío pero quiero tocar voy a acercarme un poquito al agua y voy a tocar ya estoy acá enfrente del lago frente mismo del agua y hay mucha ola mano está fuertísimo la ola quiero tocar a ver luego si es frío ahí viene ahí viene a ver a qué llega hoy no tengo ganas de acercarme tanto ahí llega ahí llega ahí llega y me loco se quedó rojo me duele la mano me duele la mano dios mío qué frío nunca podía tocar el agua fría acá hay el muelle que está Gucci mira está un poco roto acá el muelle como que se rompió no sé cómo bien se ve boronó acá loco pero igual a ver qué hay loco a ver qué hay loco vamos a almorzar que son las 12 ya del mediodía y tenemos hambre o sea yo tengo hambre y vamos a ir a almorzar un ratito ahora no sé si probar la milanesa de avena de una milanesa de avena y no sé si probar ese loco había uno que decía de jirafa pero no sé no creo que sea carne de jirafa loco yo no sé si se come la carne de jirafa estamos ya otra vez frente a la iglesia a la catedral y está lindo está lindo bueno hoy teníamos un tour a las 8 de la mañana pero se nos pasó el colectivo del bus es que acá son muy puntuales y te esperan como máximo 10 minutos y después ya se van y bueno se fueron el bus y no nos fuimos por eso y mañana si mañana tenemos un tour en un cerro o otro se llama y creo que ya hay mucha nieve y ahí vamos a estar experimentando muchas cosas nuevas del próximo vídeo así que luego bueno está pero está lindo es muy tranquilo la ciudad hay mucho movimiento pero es muy tranquilo y da mucha seguridad o sea mucho no veo policías por todos lados o sea no veo casi nada de policía por acá pero sigue bien seguro la ciudad por lo que yo noto no sé si es porque el local se llama la jirafa lo que sea más y milanesa de jirafa o de carne de jirafa ahora estamos acá en el local es el lugar donde se come y no sé pero bueno yo voy a probar tallarín me dijeron que acá la pasta en bariloche es muy rico así que tengo que probar lo tengo que probar para llegar el almuerzo miren lo que es pollo con tallarín que milanesa yo quisiera probar algo nuevo yo ya probé algo nuevo y dije recomiendaron mucho luego comer pasta acá en bariloche dicen que es muy rico la pasta acá de bariloche bueno vamos a probarlo y les digo que tal sabe ya almorzamos todos ahora estamos saliendo no me gustó mucho la pasta lo que hace pedí tallarín pero no me gustó demasiado y ahora estamos arribando a una una escalera loco no sé que hay arriba queremos conocer un poquito la ciudad a ver que hay así que vamos a seguir arribando no me canse estoy dando un paseíto acá por la ciudad ya es de noche o sea la tardecita y vine para conocer un ratito bueno lo que más se vi por acá o sea lo que yo veo son chocolates por todos lados chocolates ya es muy tranquila cada hora y noche me encanta en serio la tranquilidad de esta ciudad y bueno yo me despido de ustedes muchísimas gracias a todos por ver este video loco mañana empieza lo que es la aventura a full creo que no le traje mucha aventura todavía hoy me perdí de uno que era que ya se fueron a conocer una parte de la nieve bueno mañana le traigo una aventura a Gucci estén atentos el próximo video y muchas gracias por ver este video hasta el final gracias por todo chao 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 ¡Gracias!